Luego de comprobarse su presunta participación en varios casos de hurto en el municipio, autoridades locales dieron captura al sujeto conocido en el mundo del delito con el alias de El Loquillo. Según el reporte, con arma en mano se apropiaba de las pertenencias de sus víctimas y tenía azotado a varios sectores de la ciudad. El arresto del ciudadano de nombre Brian Smith Gómez Durán, de 22 años de edad, lo materializaron unidades de la Sijín en el barrio El Dorado, hasta donde llegaron con orden de captura en mano y materializaron su arresto por el delito de hurto calificado y agravado. Esa captura es muy importante, mayor relevancia alias Loquillo. Ese sujeto está siendo investigado por cuatro conductas diferentes. Una de ellas, un hurto de 17 millones de pesos en efectivo, hurto de celulares. Este sujeto, cuyo cómplice con quien realizaba estas actividades, fue ultimado unos días atrás y fue mediante orden judicial en el barrio El Dorado, capturado el día de ayer. Según la información oficial entregada a este medio, el sindicado se valía de la utilización de armas blancas y de fuego para intimidar a las víctimas y hurtarles dinero en efectivo, documentos varios y equipos móviles. Luego de aportar el material probatorio suficiente por parte de la Fiscalía, un juez de la República tomó la decisión de enviarlo a la cárcel.